...el asesinato de Daniel Samudio. Se trata de Patricio Iván Ahumada Garay, más conocido como Pato Core. Dejó de ingerir alimentos el 18 de octubre pasado en protesta por el fallo y desde este martes tampoco consume líquidos. Hablamos con Néstor Pérez, su abogado, que entregó la información al respecto. Él está manifestándose de la forma que él puede hacer, porque él está pidiendo libertad y la única forma que puede hacerlo es a través de este tipo, digamos, de gestos. Él está reaccionando frente a un resultado de un juicio que de alguna forma si era perecible no resulta del todo razonable y comprensible para él. No entiende por qué se le perjudica de esta manera con una sentencia cuando de alguna forma las personas que están inculpando a los co-imputados mintieron groseramente en aspectos que la ciencia en este caso contradijo. La ciencia le dio la razón a Patricio en muchos aspectos. La ciencia se desacreditó que cualquier tipo de, en este caso, de golpe con la piedra podría, traía como consecuencia deformación del rostro, fractura cráneo y costilla. No tiene nada en el cráneo y nada en las costillas. Eso lo dijeron dos médicos. Entonces, ¿cómo es entendible que le crean a esas personas, a los co-imputados? Me refiero al señor López y al señor Mora. Es una reacción humana, totalmente comprensible, de una persona que está arriesgando muchos años respecto de un hecho que él insiste que él no cometió. Desde el punto de vista de una persona normal, una persona que está sufriendo un juicio, que se siente en carne propia, el dolor de experimentar una condena muy larga ha tomado factitud.